Lo último que está sucediendo, aquí usted es el primero en enterarse TN23, informándole al minuto y tenemos precisamente detalles que llegan a nuestra sala de redacción de mareros que han sido capturados, presuntamente dieron muerte a golpes a una persona, tres capturados y un menor de edad remitido por agentes de la comisaría, 12 sindicados de ser los presuntos responsables de haber dado muerte a golpes a una persona en la colonia Alto de Santa María, esto en San Pedro, Ayampuc. A ver, los detenidos son presuntos integrantes de la Mara 18 y fueron identificados como Antonio Emanuel García Saucedo de 18 años, Milton Giovanni Pérez Díaz de 19, Blanca Estela Pérez Ortiz de 35 años y un menor de 15 años que fue remitido al juzgado respectivo. Los sindicados fueron sorprendidos cuando se daban a la fuga luego de haber dado muerte a Luis Fernando Marroquín de 58 años, quien presentaba múltiples golpes contundentes, principalmente en el rostro. En esta escena se observa una piedra manchada de sangre, también los aprendidos tienen manchas de sangre en sus prendas de vestir y harán las comparaciones para determinar si es la misma sangre de la víctima. Ahí tenemos en pantalla a las personas capturadas, a los tres mayores de edad y el menor de edad capturados, quienes han sido remitidos por la Comisaría 12, sindicados de ser los presuntos responsables de haber dado muerte a golpes, imagínate, con la piedra, a golpes, con la piedra en el rostro, precisamente, a una persona en colonia Alto de Santa María, San Pedro, Ayampuc. Esto están, bueno, ellos están, estos cuatro están capturados y fueron llevados a la Comisaría 12, este menor de edad obviamente remitido a donde procede, pero estos tres adultos ya están entonces en la Comisaría 12, como tú bien mencionas, Gadiel, pues sindicados de ser responsables de haber dado muerte a golpes y, bueno, haberla tirado prácticamente a otra persona, identificado como Luis Fernando Marroquín de 58 años. ¡Gracias!